Un Atangana y por poquito aquí estamos. Buenas noches. Este es el hijo de Yamelida, Hugo Sabinovich, terminando de ver Wrestlemania Backlash y deseoso de escuchar tu opinión, de ver cómo le gustó al público. Yo vuelvo y lo digo, lo más importante es lo que opinan ustedes. No importa lo que Hugo diga, no importa lo que digan los promotores o los dueños, no importa lo que digan los que dicen saber más de esto. Ultimadamente, lo importante es qué opinan los clientes, porque son ustedes los clientes los que compran este producto llamado Lucha Libre. Así que esta noche era una noche muy importante. Era una noche donde se venía con expectativas de que utilizando el Wrestlemania logo, que es como decir una vaca sagrada, algo sagrado, la vitrina de los inmortales, poniéndole Wrestlemania Backlash, iban a tener un mejor resultado. Estaremos analizando después esos números. Pero lo más importante es qué les pareció esta noche, qué les pareció el evento. Déjame saber rápidamente cómo estás en este momento que estoy yendo en vivo y decir Facebook Live, es decir Lucha Libre Online, me está apareciendo el nombre de la leyenda de México que me está escribiendo en este momento, que me está escribiendo en este momento, L.A. Park. Si me estás viendo, te quiero, te bendigo, te amo, amo a tu familia, esperando que ese correo que me estás enviando sea de buenas noticias. L.A. Park en este mismo momento se está comunicando conmigo y esperamos que sean buenas noticias del rudo número uno de México, que es L.A. Park. Así que vamos a ver si podemos, déjame ver si le bajo el volumen hasta aquí. Ok, entonces espero que sea buena noticia L.A. Park comunicándose con nosotros. ¿Qué te pareció el evento de esta noche? ¿Qué te pareció? ¿Llenó tus expectativas? Yo les confieso que cuando de momento aparecen los misterios, Ray y Dominic Misterio y ganan los títulos. Yo les había dicho a ustedes por encimita, a los que me sintonizan los jueves en La Mega, en Dale que no soy yo, ahí hablo un poquito más diferente. Es un mundo donde hay fans de la lucha, pero hay mucha gente que los queremos atraer o traer al mundo de la lucha libre. Y por eso hago ese segmento los jueves en La Mega, que es todas las plataformas, ellos son Mega Televisión también, pero ese es uno de los programas más fuertes. Entonces estaba hablando sobre esas opciones de volver a encantarnos con el arte de la lucha en parejas. Yo inclusive en un momento dado, si tengo la oportunidad aquí en los Estados Unidos, me gustaría entrarle con todo a la batalla de los tríos. Yo creo que hay unas opciones bien lindas que explorar, pero en este momento vamos a concentrarnos en lo que pasó esta noche. ¿Te gustó Backlash? ¿Te gustó WrestleMania Backlash? Así oficialmente hablamos. Les habla el hijo de Yamelida, Hugo Sabinovich. Gracias por estar con nosotros. Esto es el report de WrestleMania Backlash. Y aquí estamos para hablar sobre lo que ocurrió en esta noche. WrestleMania Backlash Report. Roman Reyes retiene y prueba por qué es el mejor en el mundo. Los Zombies. Hice un reportaje exclusivo para nuestra plataforma de YouTube de Lucha Libre Online. Y yo me sentía como bien crazy, loco de momento, de reportar que los Lumberjacks, los dañadores, eran zombies y que se comieron al BIS. Increíble. Ok. Los Zombies invaden todo lo I. Y aún me pregunto por qué Lashley retiene su presea y nos deja con la duda de quién será el siguiente. Y por supuesto, el mejor servicio de Puerto Rico lo encuentras en Emergency Phone Solutions con los mejores precios, reparaciones, venta de celulares, accesorios y mucho más. No pierdas tiempo y llaman al 787-710-4920. Esa es nuestra gente. Emergency Phone Solutions son la gente fiebre como tú y yo de la lucha libre. Ustedes saben que en el WrestleMania era él y su empleado que nos estaban dando lo que estaba pasando en el estadio. Así que son gente que ama la lucha como tú y yo. Mira, si te enojaste por el evento de hoy y le diste contra el piso al celular, si te enojaste cuando viste a los zombies salir y le diste al celular contra la pared, llévalo a Emergency Phone Solutions y te resuelven en 24 horas lo de tu cristal. Gracias por estar con nosotros. También la camisa playera o polera, como le digan en tu país, ya está a la venta en rojo y en negro. Pronto viene el jury. Está a la venta. La puedes ordenar. La información aquí mismo. La camiseta con este logo brilloso en rojo y en negro. Y como ustedes ya saben, ya lo dije. La parte de mi ganancia por la camiseta polera o playera va toda mi ganancia. Va para las obras benéficas que son mujeres maltratadas, los niños de orfanatorio y los comedores. Eso ustedes saben lo que hay, que es lo que yo hago. Así que vamos a entrar en detalle a este WrestleMania Backlash Report y lo que ustedes opinaron también. Roman Reigns derrotó a Cesaro en la lucha estelar de la noche para retener el campeonato universal de la WWE en una excelente lucha. Luego de la lucha, Jey Uso llega y ataca a un moribundo Cesaro. Eso hasta que sorpresa de todos llega Seth Rollins, pero terminó atacando a Cesaro de manera agresiva. El pay-per-view acaba con Rollins rompiéndole un brazo a Cesaro con la silla. Peligro, peligro, peligro. Mira, yo sé que hay muchos que no pasan a Roman Reigns y lo vivimos con John Cena por mucho tiempo. Y aunque tú te olvides de esto, en un momento cuando yo estaba en la parte creativa en WWEF, teníamos ese problema con el que era Rocky y luego fue The Rock el campeón del pueblo. Frustrado, no pegó lo del hijo de Rocky Johnson. Rocky no pegó y el muchacho frustrado y estuvo a punto de retirarse. Mira, hay que hacer cambios en la marcha, como en la vida misma. Cuando las cosas no funcionan, no sigas haciendo lo mismo y esperas otro resultado. Eso es una locura. Hay que hacer cambios. Entonces, pues, yo creo que eso es parte de lo que se ha estado haciendo. Pero, Hugo, no concretaron el sueño de darle a Cesaro el campeonato. ¿No te has fijado que muchas veces la vida, la vida misma, no te da exactamente todo lo que tú quieres? Y tienes que batallar y batallar y batallar. Esta es la posición de Cesaro. Pero donde está Cesaro hoy, pero dice, Hugo, le rompieron un brazo. ¿Cuántos obstáculos tú no has pasado? Esa es la fórmula correcta. No había otra manera. Había que hacer esto porque lo quieras o no. He is the head of the table. Él es la cara de WWE. Lo pases o no lo pases. Y hizo lucir bien a Cesaro. Pero Hugo no ganó a Cesaro. ¿Cómo que lo hizo lucir bien? Estaba batallando con el hombre que es la cara de la empresa. ¿Tú entiendes? The head of the table went one-on-one with Cesaro. Esa es la historia. Esa es la historia. El sueño casi se fue verdadero. Por poquito, por poquito se hace realidad el sueño. Pero como la vida mismo parece que está llegando el momento, te lo arranca. Ahora hay un brazo roto y ahora te hace preguntarte hasta dónde va la historia. Y eso es la lucha. Que te enojas. Yo crecí en una casa donde mi papá, mi mamá, Henry, Doña Mélida eran fanáticos de la lucha. Ellos no sabían que iba a ser luchador. Pero mi viejo se enojaba tanto que quería romper el televisor. Me recuerdo la primera lucha que yo hice mascarado a los 14 años como la pantera asesina. Doña Mélida quería meterse al reír con el zapato. La vida es así. Y esta noche, te guste o no, hay que decirlo. Donde estaba Cesaro, estaba en otro planeta, lejos de la galaxia, de su calidad luchística. Y hoy, aunque le parten un brazo, es importante recalcar. Hubo una historia. Un Jay, un Seth Rollins. Piensa, hacía tiempo que no había algo que tuviera lógica en la parte creativa. Y aquel que muchos de ustedes no toleran y que yo he defendido aquí. No solo Paul Heyman is a Roman Reigns guy, Hugo is a Roman Reigns guy. ¿Por qué? Porque la lucha necesita un Roman Reigns. Es como en Impact. Hay que crear un Roman Reigns allá. Es como en AEW. Hay que crear una nueva cara allá. Es como en New Japan. Necesitan poner sus ideas a trabajar para crear esa nueva cara. Pero Hugo, tienen tremendo. Está Naito y está este y está lo otro. Sí, pero han hecho tantas y tantas historias que no concuerdan. Que no hay un true identity, no hay una identidad única. Y tienen que bregar con eso. Y también nosotros, aunque tenemos en AAA a Psycho Clown, estamos con Conan que es nuestro jefe buscando cambiar las historias. Y el Consejo Mundial de Lucha de México tiene que renovarse por completo también. Y por ahí viene Alberto, el patrón Alberto del Río con La Nación y hay que hacer otras cosas. Y vienen por ahí otras empresas. ¡Sí! La industria necesita hacerlo eso. Pero esta noche, con todo esto, que no se nos olvide que el pay-per-view acaba con Rawlings rompiéndole un brazo a Cesaro con una silla. Habían descuidado el personaje de este maquiavélico, malvado personaje que como un culto de la vida real, de esas cosas que usted escucha, como se encierran en un pueblo pequeño y viene con que un platillo volador se los va a llevar para otra galaxia y todo. Cómo se explota a veces la ignorancia o el amor hacia una... No sé cómo llamarle. Y de momento, la vida la pone ese líder en las manos y locuras suceden. Seth Rawlings representa a esa maldad de un narcisista que si lo dejas, se queda con el mundo. Pero habían debilitado a ese personaje y esta noche, Cesaro fue elevado al main event de WrestleMania Backlash. Estuvo en por poquito de ganarlo, pero ahora aparece, brazo roto, Seth Rawlings. Sigue libre ahora, como un águila, el perrote, de head of the table, para seguir con sus historias. Pero ahora hemos visto la mente maligna de Seth Rawlings y ahora vemos que hay un futuro. Cesaro tendrá que buscar desquite. Y en un momento dado, si no lo riegan los creativos, tú vas a ver lo que se puede hacer en la venganza de Cesaro. Y así oficialmente comenzamos esta noche de locura de lo que fue prácticamente WrestleMania Backlash. Vencedor y sigue siendo su campeón universal de la WWE, el dueño de su patio, el semidiós, el jefe de nuestra tribu. The head of our table, la cara de WWE, Roman. Y dice FN, eso lo puso, me imagino que Michael. Reigns, qué importante fue esto. Tremenda lucha. Hugo, no paso a Roman Reigns. No importa. El objetivo es más grande. Y en un momento dado te vas a dar cuenta de qué es lo que pasa en esta industria. La industria necesita a un Roman Reigns. Porque mira lo que está pasando alrededor. Se necesita esos nuevos. Así como había un Hulk Hogan, así como en México había un santo. En República Dominicana, un Jack Veneno, un acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón en Puerto Rico. Mira, así mismo le falta a WWE de nuevo. Crear esa nueva rock car, un nuevo Stone Cold, un nuevo Undertaker. Se necesita como el oxígeno. Necesitan los pulmones. Y eso es lo que Hugo quiere ver. Y así mismo, Roman Reigns es lo mejor en toda la industria de lucha libre y en entretenimiento deportivo. WrestleMania Backlash con hashtag lo puso luchalibre online. Y yo sé que voy a escuchar un montón de cosas sobre eso. Así que ahí está. Y esto de aquí está en YouTube de Lucha Libre Online. Lo hice para YouTube Lucha Libre Online. Tienes que chequearlo. ¿Qué dice ahí? Todo es posible en WWE. ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Los freaking zombies! Se comieron a The Miz en WrestleMania Backlash. Los Lumberjacks eran zombies. Por eso es que tuve que dejar de usar las drogas que me recetaban para la depresión, lo de no dormir y lo demás. Imagínate si hubiera estado con esas drogas y de momento veo el pay-per-view y veo a zombies comerse. Ah, The Miz. Te puedes reír o no. Pero, ¡guau! ¡Qué bueno que tengo controlado la ansiedad! Que hoy me siento feliz. Porque podríamos hablar aquí un montón sobre esto. Pero también quiero tu opinión y en breve lo vamos a tomar ahí. Todo es posible. ¿Te gustó meter zombies? Y que como eran los auspiciadores, la película donde sale Batista, que los zombies se comieran a The Miz. ¡Hugo es entretenimiento! ¡Hugo, no te recuerdas que quemaron a The Finn! Y que Alexa le tiró fuego a la cara y lo achicharraron también. ¡Hugo, no te acuerdas! Sí, me acuerdo, pero aún con lo de ansiedad y no dormir y depresión, ¡estamos hablando de zombies comiéndose a The Miz! ¡Wow! How do you go from zombies and the movie to let's keep it real? ¡Como Vince McMahon o un Triple H le dice en NXT, let's do more wrestling hauls. Let's do it right. ¿Como tú le dices, vamos a hacer más llaves. Vamos a hacer esto más real. How do you go from that to zombies? Okay. They burnt the feed before. So now we go to zombies. Wow. Tú sabes una cosa, te voy a decir una idea que yo tuve y que en ese tiempo a Vince no le gustó. Yo tuve la idea creativa y no voy a decirlo porque obviamente a alguien se le va a ocurrir y tienen que pagármelo a mí. Pero vamos a decir que inventé un personaje y una historia de cómo aterrizaba un UFO. Y en ese tiempo estaba Vince McMahon sentado ahí, estaba Pat Patterson, estaba Bruce Pritchard y yo y presenté la idea de ese personaje. Y a mí se me dijo en ese momento, no podemos porque estamos vendiendo lucha. Yo creo que llegó el momento donde ese personaje del UFO lo puedo usar porque hemos visto a The Finn quemarse y hoy vimos a zombies comerse a The Miz. What the heck is going on? Todo es posible en WWE. Así que esa fue la historia ahí. ¿Qué más? Bianca Belair derrota a Bayley para tener el campeonato mundial femenino de SmackDown. Yo sé que están empujando a Bianca, pero todavía estoy diciendo que el dinero está en Bayley. Bianca needs to grow and she will, she will. Pero el dinero está con Bayley. El dinero está con Bayley. Creo que ella puede hacer crecer a Bianca Belair. Lo puede hacer crecer. La puede hacer crecer. Wow, esta me gustó. Dice, disfruta la vida y llévala a todas partes. Ordena la tuya en negra y roja. Oye, esta me gustó. Esta me gustó, pana. Miren esto. Miren esto. Yes. Nice, ¿verdad? Wow. Y ustedes saben que esto tiene unas palabritas ahí. Oye, Hugo, pero tú eres pastor. Pusiste eso. Mira. No son las mejores palabras, pero tampoco son las peores. Lo que me gusta es la inventiva. Es mejor que quemar a The Fiend. Es mejor que los zombies se convieran a The Fiend. Yo prefiero mejor estas palabritas malas y lo original de cómo posaron a ellos tres. Una dama, una guerrera con dos guerreros y las poleras, las playeras y las camisetas de lucharismo. Creo que ellos tuvieron mejor idea creativa. Yes. Good. Good stuff. Good stuff. ¿Qué más? Damon Priest vence a The Miss en una lucha con el cuadro rodeado de zombies. Y me gusta lo que puso Michael por ahí porque decía. What the F. What the F. Yeah. What the F. Tuve como cinco correos de momento a mi celular. Hugo. Los zombies son los lumberjacks. Y aunque bromeo con esto, ustedes saben que he pasado horribles momentos con lo de alucinando con lo de la depresión y no dormir por semana y la ansiedad. Pero si te digo, oye, está como diría el Mesías Ricky Banderas, es mi hijo espiritual. Tenemos una pequeña situación él y yo y eso lo arreglaremos él y yo. Pero lo amo, lo quiero, lo amo, lo amo, lo quiero, es un hijo, es un hijo y los hijos yo los amo. Pero está cañón, está cañón. ¿Zombies? Yo creo que esta foto lo dice todo, ¿verdad? Zombie. Oye, Hugo, pero sacó dinero porque el patrocinador era la película y es la película donde está Batista y también ganan dinero y se le da un push también a esto. Hice este video, estaba todavía en la calle cuando los Misterios ganaron los campeonatos mundiales. Eso me gustó, obviamente, y aquí está la foto. Vencedores de nuevos campeones mundiales en pareja de SmackDown, Rey Misterio, Dominic Misterio, padre e hijo, por primera vez en la historia de la WWE. ¡Wow! Y son latinos y vive México y lo otro no lo puedo decir. Lo hice para YouTube, Lucha Libre Online. Tienes que chequearlo, pero son dos latinos como tú y yo. Yes. Este camino se pudo haber hecho mejor. La historia de un padre dándole la máscara a su hijo. Why the heck didn't they do it? The culture way of the Mexican luchador. I don't know. Pero ver a Dominic ganándolo con la plancha del estilo de Guerrero. ¡La plancha de zapista viene! ¡Dominic! ¡Se lanza la tercera cuerda! ¡Brutal! ¡Nuevos campeones mundiales en pareja! Y la Shushi está narrando la lucha también allá afuera. Ok, pues. Vimos a Rhea Ripley derrotando a Asuka y Charlotte Flair en una misma noche para retener el campeonato mundial femenino. Así se construyen las superestrellas. Hugo, el titular de ustedes dice, así se hacen leyendas. ¿Está Hugo de acuerdo en que Rhea Ripley derrotara a Asuka y a Charlotte en la misma noche para retener el campeonato mundial femenino de Raw? Y aquí quizás voy a causar controversia, pero... Yo creo que Rhea está listo. Yo sí creo que Rhea está listo. Está lista. Y creo que Asuka y Charlotte se protegieron, pero hicieron bien lo que tenían que hacer. Y siguen siendo Asuka y siguen siendo Charlotte. Ok, vamos con algunos de los comentarios de ustedes. Rhea Ripley, Top Fan, Alexis Hernández. El main event puede ser sin ningún problema una de las luchas, una de las luchas del año. Tenía fe, pero sé que seguirían con esa historia. Roman Reigns está haciendo un trabajo increíble. Sé que Cesaro ganará. Aún tengo fe, genial, Backlash. Top Fan, Luis Balareso. Le falta mucho a Dominic para ser campeón, pero eran campeones. Y aquí es los misterios. Y el papá es la base de esto. Son campeones en parejas. En parejas. Top Fan, Gerardo Ochoa. Me molesta la forma en la que tratan a Asuka. Lo sostengo. Alfonso Monterrey. Seth Rowling es el siguiente para Roman Reigns. El Jefe Tribal versus el Mesías de los viernes por la noche. Seth Rowling es el que le quite el campeonato universal. Si venció a Brock Lesnar en el Red Sonia 35, Seth puede tronar al Jefe Tribal. Y por fin, el Mesías podrá tener el mismo poder que el Jefe Tribal. Y eso sería poder contra poder. Poder contra poder. Dice poder contra poder. Tienen que acercar algo con el Mesías. Crear un poder para combatir contra Roman, el Jefe Tribal. Yamil Rivera, Virginia Guevara y 10 más están en un grupo completo viendo. Alfonso Monterrey, Seth Rowling es el siguiente para Roman Reigns. El Jefe Tribal versus el Mesías de los viernes por la noche. Nelson Rojas. Hugo, cuando el público vuelve, cuando el público vuelva, que este Dominic no tenga ninguna reacción. Hasta ahí llega Dominic en Dolby Lee. Ese tipo tiene menos carisma que Cali o Cali. Movimientos en el ring. Yo creo que es un poquito duro. Es un muchacho joven y está haciendo un buen trabajo. Él no tiene la culpa de ser el hijo del Rey Misterio. Y te voy a decir una cosa. Es la parte creativa lo que han hecho, lo que ha metido la pata con Dominic. Y no te voy a decir la historia creativa porque por eso yo gano mucho dinero. Pero la regaron en cómo presentaron al hijo del Rey Misterio. Luego al mismo Rey Misterio lo tiraron de la azotea de las oficinas centrales. Tú sabes todo lo que ha pasado. Luego el romance de la hija del Rey Misterio con Murphy y todas las demás cosas. Mira, no le echen la culpa a Dominic. Un soldado solamente hace lo que el general le dice. Tafan Alexander Estrella, el perrote mayor demostrando que es el mejor que hay. Shao Kahn, dice felicidad a la familia Misterio. Medina, Medina, arriba los rudos. Carlos Maravilla, no esperaba mucho en este pay-per-view, pero quitándolo de los zombies, todas fueron muy buenas luchas. Perdone, perdone, perdone que me ríe. Alfonso Montero. Oye, está brutal lo de los zombies. Te digo yo, y esto es en serio. Qué bueno que no estoy tomando medicina, o sea, drogas para depresión, ansiedad y dormir porque no creo que hubiera podido bajo esas circunstancias arropar en mi mente. ¿Cómo rayos el pay-per-view después de WrestleMania? Le pones WrestleMania Backlash y metes a zombies solamente porque te están pagando una compañía de terror, de una compañía que hizo una película de terror, donde trabaja Batista. Por favor. Hubiera dicho Pat Patterson. Por favor. Ok. ¿Quién más? Tafán Jesús Ramos Chacón. ¡Viva México en los misterios! Y por acá dijo Medina Medina. ¡Rivel América! Wilson García. Háblame del tatuaje de Bailey en la cabeza. Hugo. Oye, ya hablamos de zombies. Yo creo que vamos a dejarlo por esta noche en ese tema. Manuel Arroyo. Hugo, hay que ser realista, pero el hijo del rey misterio no sirve para luchar. Mira, Manuel, yo no puedo callarme ante ese comentario. A través de mi carrera he impulsado grandes talentos, legendarios talentos, multimillonarios, hombres y mujeres. La que fue mi tercera esposa es parte del Salón de la Fama de la WWE Wendy Richter, manejada por Cindy Lauper, tú no sabes los ojos hinchados que tuve que agarrar en el gimnasio para ayudar a que ella mejorara. Paul Underford, Mr. Wonderful. Las veces que en el gimnasio por poco me tumba la dentadura, los dientes, la nariz, pero se convirtió en una... Casi todos los luchadores, cuando estaban verdes todavía, los mandaban a Puerto Rico de Japón, de Florida Championship Wrestling y de otras partes. Porque en ese tiempo Puerto Rico era un lugar donde se luchaba cuatro veces a la semana y tenías talentos. Y eso es lo que te hace mejor, luchar con talentos. Talentos. No luchar con talentos. La palabra luchar con talentos. Y sigo con esa misma filosofía. Es como tú no frustras al talento y como tú haces que esa persona identifique quién es. No te voy a decir todos los secretos, pero hay veces que ni siquiera se le explica quién es, él o ella. ¿Qué significa su persona, su personalidad y su nombre? Y navegan en un mar de frustración porque no se encuentran en el camino. Dominic llegará a ser un tremendo heredero de Rey Mysterio. Pero no fue, let me say this in English, WWE blew it. That is not the way you intro the son of a living Latino legend like Rey Mysterio. You gotta go to the history of the luchador and the mask to know how poorly they felt on the Dominic introduction. Tienen que entender esa parte. Fallaron en no reconocer lo que es la cultura del luchador y especialmente luchadores mascarados mexicanos y cómo se falló en ese. Pero Dominic va a ser muy bueno. ¿Que va a llegar a ser mejor que su padre? No lo sé. Pero es mi deseo y tiene que ser el deseo de su padre que el hijo supere al maestro. Esa es. Esa es la meta. Y siempre seguir impulsando. Seguir impulsando. Estoy ayudando a la empresa Lucha Madre. Estoy levantando a la empresa que va a estar en Pluto Televisión. En español y en inglés. Ustedes saben la historia. Me quedé sin voz. Seis programas en español narrados. Seis en inglés. Pero dándoles duro. Creando cosas. Tengo un turco. Vandal. Era un ex NXT. Campeón de ya. Todo esto. Va a ir a MVP. Vamos a hacer un montón de cosas. En México. Aparte de lo que Conan nuestro jefe está haciendo. Estamos ayudando en los creativos. Estamos levantando. Haciendo un híbrido de la lucha mexicana. Seguimos dando. Tenemos anunciado Andrade contra Kenny Omega para Triple Mania. La campeona mundial de Impact. Apareció en el programa y se metió a la mesa narrando con nosotros. Y luego le ganó la nueva reina de reina Fabia Pache. Me metió a RIN para que tradujese de momento. A tan ganasos se formó entre ellas dos. Para un reto en Triple Mania. Nuevas cosas tienen que pasar. Estoy ayudando a levantar a una tremenda luchadora diosa que sale. Pero había que hacer cambios en todo lo que ella hace. ¿Por qué? Porque si la quiere llevar a otro nivel hay que hacer cambios. Y está. Se ha convertido en una voladora. Sigue trabajando en eso. Y ahora comienza otra parte que en un momento dado ella, no yo, su representante, lo va a decir. Porque nadie cuenta la historia mejor que el mismo talento. Y en un momento dado ella lo dirá. Eso es lucha. Y esa es la misma cosa. Pero tú decir que Dominic no sirve. Oye hermano. Y que tú seas latino también. Y que tu corazón diga eso. De un latino del hijo de una leyenda. Oye. Tú me puedes decir. Hugo. Le hace falta más al muchacho. Y yo te digo. Yes. A todos. Todos cuando comienzan. ¿Les hace falta? Eso es parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza. Ok. Joshua Santiago. Obviamente no iban a poder perder a Roman. Eric Bonilla. Lo mejor de la noche. Huguito. Los zombies. Staffan Alexis Castilleja. Hugo. ¿Qué crees que Hell in the Cell será en junio? Vamos a recuperarnos primero de los zombies de esta noche. Y seguiremos hablando de eso. Henry Alejandro. En el momento de Cesaro merece el campeonato. En el momento de Cesaro merece el campeonato. En desacuerdo contigo. Cuando el producto no está fuerte. Es desesperación. Tú cambias un campeonato. En una historia buena. Cuando tu producto está acá. Hacerlo aquí. Todo el mundo sabe que está David. La parte creativa. Que tiene todo el dinero del mundo. Que son la empresa número uno. Yes. Que tiene más de 300 de los mejores talentos del mundo. Yes. Pero que no saben qué rayos está pasando. Yes. Entonces no es el momento de hacer esa historia. Habrá momentos. Una idea creativa. Gratis. Y es. Nunca hagas algo. Desesperadamente. Cuando estás en el piso. Levántala la imagen de tu producto. Levántala. Déjame ver quién más. ¿Qué pardo crees que Cesaro se frustre por lo mal que lo ha manejado? No. No lo ha manejado mal. Pasaron años. Como pasó Lashley. Como Drew McIntyre. Tú quieres hablar de mal manejo. Jeff Hardy. Quieres hablar de mal manejo. Andrade. Quieres hablar de peor manejo. Rusev. ¿Tienes alguna otra boda? Desperdicio de grandes talentos en pareja. Gallows y Anderson. Como los doormen en un hotel para WrestleMania. Oh, it was clever promotion to have this great tag team receiving the fans. El Toro Pupu. Caca de toro. Por decirlo de otra manera. Eso es una humillación. Eso sí que es una humillación. José Cabrera. Yera de Ori. No es lo mismo. Carlos Montero. Hugo. Ese era el final adecuado de esa lucha en WrestleMania. Define Alexa guiando a los zombies contra. Otro. Wow. Wow. Aaron, Diego, Doik. Irónico. El año pasado fueron ninjas y ahora zombies. Pero mira. Ninjas. Hemos tenido imágenes de tremendos luchadores japoneses como ninja. En Puerto Rico tuvimos al Karateka Ninja TNT. Sabio Vega. En uno de sus nombres en WWE. Pero ese es un tipo de lucha. Es una variante de artes marciales. De algo súper peligroso. De guerreros casi de un tono sobrenatural. Con una movilidad increíble. Pero cae en el mundo de la lucha. Está fan Martín Francisconi. Romain perderá el título a los Drew McIntyre con el maletín. Y cansado. No hay otra forma. Cada vez más fuerte lo hacen lucir. That's what you got to do. Tu campeón o tu campeona tienen que verse fuerte. ¿Por qué? Porque esa es la imagen del campeón. Ahora. ¿Cómo tú lo sostienes? Es que no lo conviertas en el que. Boom. Nadie se lo gana. Siempre tiene que haber un. Por poquito. Y ahí está la parte creativa. Ahí está la parte creativa. Roderick Strong. Huguito. ¿Crees que Morrison llegará a tener un título mundial en WWE? He must. En inglés. If John Morrison does not get a big push. Shame on WWE. Si John Morrison no le dan un buen push. Un buen empuje en la historia. Debería darle vergüenza a WWE. Because he is so good. Demasiado. Demasiado bueno. Demasiado. Demasiado bueno. Johnny Germán Santana. Familia Calderón Madero. Me gustó los misterios. Haciendo historia en la WWE. Eric Bonilla. Lo mejor de la noche. Ya lo habíamos hablado eso. Pedro Ángel. Mañana. Raw. Será. Y yo no uso esa palabra. A nadie. A mí no me importa que empresa sea. Si no te gusta. Que no te guste. Pero bueno. Tú utilizas eso. ¿Te gustaría que tu trabajo le dijeran esa palabra? No hagas a otros lo que no quieran que te hagan a ti. Respeto. Respect. Respeto. Respeto. Steven Reese. ¿Qué pasará con Bray Wyatt? Han habido unas cuantas historias. No sé. Voy a pedirle a Michael. Nuestro abogado y reportero. Que chequee más. Se me ha hablado hasta de depresión. Con Bray Wyatt. Y no me gusta soltar palabras. Sin averiguar más a fondo. Pero si fuese un problema. De salud. Que Diosito lindo. Lo ayude. Yo no sé. Lo que hubiera pasado. Conmigo. Si Dios no me hubiera ayudado. Wow. Wow. Veremos qué sucede. Alonso Monterrey. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! ¡Los zombies se robaron! ¡Los bomberos del show! César Zúñiga. ¡Huguito! ¿Qué pasa con el demonio Wyatt? Acabo de contestarlo. Eso. Vamos a averiguar mucho más. Lo de los zombies. Ok. Sabemos que había un negocio de película. But. WWE has a lot of money. Tú no te puedes vender. Así por así. Que una compañía pequeña tenga que hacerlo. Y es. Hay que sobrevivir. Yo no lo criticaría. Pero WWE. Con todo el dinero que tiene. Please. No hay excusa. De que Batista trabaja en la película. ¡Good! Pero no tenían que ser los Lumberjacks. Ni comerse a Miss. Pero Hugo. Mira lo que pasó. La gente está hablando de eso. Sí. Pero no es bueno. No es bueno. No es bueno. Así que me estaba llegando un mensaje de mi brother. L.A. Park. Si me estás viendo. Te quiero. Te amo. Amo a tu familia. Deseando que estés bien. Reciban saludos de Alberto. El patrón también. Hoy. Hoy. Tuvimos. Palabras. Y. Soy transparente. Estamos negociando. Para yo participar en la cartera grande. Donde estará. Eh. Andrade. Estará Alberto. Estará Cinta. De oro. Y otros cañonazos de lucha. Creo que hasta nuestra estrella de triple A. Eh. Psycho. Las van a estar ahí. Así que estamos negociando. Y te lo digo. Soy transparente en todo. Estoy en Puerto Rico. Este jueves. One on one. Es en un teatro en Puerto Rico. Donde se hace esta entrevista. Playmaker. Y Hugo Sabinovich. Nos encontramos. En un teatro. El público que está ahí. Son testigos. One on one. No hay nada escrito. Mano a mano. En entrevista. Jueves en Puerto Rico. Domingo predico dos veces. En el pabellón de Ponce. Eh. Así que estudiando también. Vamos para encima. Usted no se me rinda. Siga para adelante. Oye. Tú eres un original. No tires la toalla. Lo mejor está por venir. Tú eres un campeón. Eres una campeona. Naciste es para vencer. A los 14 años. Antes de ser mi primera lucha. Uno de los expertos. De ese tiempo. Dijo. Ese que está ahí. O sea. Yo. La pantera asesina. No tiene nada que hacer. En la lucha libre. Yo te digo esta noche. No dejes que nadie. Maste tus sueños. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Y aquí. En Lucha Libre Online. Y Hugo Sabinovich. Creemos en tu potencial. De una cárcel salí. De droga. De alcohol. Y Vince. Y Víctor Quiñones. Me llevaron con Tom Carlucci. A ser los productores. De WWF Super Astros. En Univision. No todo ha sido zombies. En esta empresa. Se han dado segundas oportunidades. A personas que la necesitaban. Y si tú necesitas una segunda oportunidad. No dejes que nadie. Mate tus sueños. Levántate. Te bendigo en el nombre de Jesús. A TANGANA. Y por poquito.